Y ya estamos de regreso desde esta hermosa ciudad, San Antonio, Texas, y estamos en el Paseo del Río y me acompaña una belleza de aquí, una chica muy buena onda, Lilian Pérez, que es la presentadora del clima de acá. Oye, qué padre clima nos mandaste, muchas gracias. De verdad que sí, yo dije, madre naturaleza, por favor, las cosas perfectas para un nuevo día aquí en San Antonio. Oye, de verdad que sí. Bueno, oye, sé que nos preparaste algo muy especial acerca de San Antonio, porque la verdad, toda mi familia vive aquí, yo amo San Antonio, pero no nada más yo, miles de personas vienen todos los años, si no es que millones, y se quedan enamorados del Paseo del Río y de todo lo bonito que tiene San Antonio. Nuestra ciudad, como bien dices, enamora. Ay, bueno, pues quería presentarles un poquito de lo que San Antonio es y representa para muchos de nosotros, así es que la bienvenida para un nuevo día de San Antonio. Nuevo día, bienvenidos a San Antonio. Bienvenidos, amigos de un nuevo día. Bienvenida, Rachel. Yo voy por Diego, bienvenida, Diego. Welcome, nuevo día. San Antonio es una ciudad muy colorida, con mucho sabor latino y rica en cultura e historia. Historia que data de los años 1700 y que encontramos reflejada en sus diferentes monumentos. El comienzo de la ciudad de San Antonio son las cuatro misiones que están adquiriendo San Antonio. Y es que el que visita las misiones descubre... El pasado. Es como fue criado San Antonio, los indios, los misioneros. Y qué decir del Álamo, símbolo de la independencia de Texas y por el cual también se conoce a esta metrópoli como la ciudad del Álamo. Este fuerte es tan importante que en abril un joven fue sentenciado a 18 meses de cárcel por orinar en una de las paredes de tan emblemático lugar. Asimismo, encontramos la Catedral de San Fernando, que no solo es la más antigua del estado, sino que es, geográficamente hablando, el centro exacto del territorio sanantoniano. Otro ícono de la ciudad es la Torre de las Américas, que con sus 750 pies de altura, su mirador y restaurante giratorio, ofrece a locales y visitantes la mejor vista de la ciudad. Pero nada más famoso que el Paseo del Río. Visitado por más de 15 millones de personas cada año, el Río de San Antonio es la atracción turística más importante de Texas por... La gente de San Antonio, los restaurantes, la historia, está todo muy padre, que te enamora, te dan ganas de quedarte aquí en San Antonio. Y con esto, el corazón más mexicano de Texas les dice... Hola, Damari, de parte de Puerto Rico, saludos. Un saludo a Neida Sandoval. Saludos a un nuevo día. Bienvenidos a San Antonio. ¡Un nuevo día! ¡Un nuevo día! ¡Nuevo día! ¡Síguele, síguele! Y precisamente estamos aquí en el Paseo del Río para transmitir un nuevo día. Lilian, además, la mayoría de gente que vive aquí es de descendencia mexicana. Así es. Y miren nada más los zapatos de mi comadre. Me vine preparada, ¿eh? ¿Qué tal? Para celebrar la independencia de México, como puede ver. Yo amo México y también el tri. ¡Viva México! Lilian, muchísimas gracias a ti y a todo el Canal 60 que se han portado increíblemente bien con nosotros. Y bueno, nos vamos a seguir viendo porque las pachangas no acaban aquí en San Antonio. Bueno, vamos a pasar al otro lado, allá en la casita, donde está mi comadre. Y ahora vamos a pasar directamente hasta la bella San Antonio, Texas. Ahí está Lilian Pérez y nos tiene el informe del tiempo para el día de hoy. Lilian, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Neida. Feliz de estar nuevamente con ustedes aquí desde San Antonio y hablando sobre esas condiciones meteorológicas. Empezamos, como bien lo dijiste, con los incendios en California. Estos siguen azotando debido a esa onda de calor. Las temperaturas seguirán bastante extremas. Hay avisos con esos índices de calor. Tan solo Fresno, California va a registrar temperaturas casi de 104 grados. Y también Odil, este ya es tormenta tropical. Sin embargo, la humedad continúa llegando hacia las cuatro esquinas para los próximos días. Y ya se empiezan a emitir avisos de inundaciones repentinas. Ahí vemos la trayectoria de Odil. Y por si fuera poco, más hacia el sur, está otro sistema de baja presión que posiblemente tiene un 90% posibilidad de que se convierta en otro huracán. Con esto podríamos romper récord de cuántos huracanes hemos registrado en la temporada a estas alturas del año. Por lo pronto, alta presión en las planicias centrales del país y nuevamente lluvias a lo largo de la costa del sur debido también a otro canal de baja presión. Muchas cosas ocurriendo en cuestiones meteorológicas. Les mantendremos informados por lo pronto. ¿Qué les parece si pasamos con Anita al candelero, el candelero, eh, eh? El candelero, el candelero llegó, el candelero, el candelero llegó, eh, 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 eh ¡Eso! ¡Celebrando con los fans de la ciudad de Rálamo, San Antonio, Texas! Estamos pues llenos de alegría con Michael Salgado, el zurdo de oro y mi querida Lili, ¿a quién está de cumpleaños? ¡Felizos con muchos cumpleañeros, Floridalia! Así es, mi cumpleaños, 21 años. ¿Saludos para quién? Pues para mi mamá que me está viendo en la casa. ¡Feliz cumpleaños, Anita! ¡Feliz cumpleaños! Y aquí, por aquí, tenemos a otra cumpleañera. San Juanita Gómez de Vivio, Texas. ¡Ay, me decías que tu sueño era estar al lado de Ana y Michael Salgado! ¡Ah, bueno, pues aprovechale y dale tremendo abrazo, pues! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ahí está el regalo! ¡Eso! Tremendo regalo. Y ahora sí, vamos a saludar aquí a... A mi mamá, que le mando un beso y la amo. ¡Claro, un besote para usted! ¡Y listos a bailar! ¡Listo! ¡Y que suene la música más duro! ¡Vengan, muchachos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Todos a bailar! ¡Listo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡El baile del perrito! ¡El baile del perrito! ¡Vengan abajo! ¡Eso! ¡El baile del perrito! ¡El baile del perrito! ¡Todos quieren bailar! ¡Eso! Ahora sí, vamos a ver un adelanto De lo que tendremos más adelante En esta próxima hora De un nuevo día desde San Antonio Con los fans Celebrando 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 Con los fans ¡Eso! Celebrando con los fans Lili, ¿a quién me tienes? Aquí tenemos a Elizabeth, a ver, ¿a quién le quiere mandar saludos? Quiero mandar un saludo para Mis hermanas que están en Laredo, Rosa y Mari Y Nuevo Laredo y a mi hijo que está en Laredo, Texas ¡Perfecto! ¿Y a usted a quién le quiere mandar saludos? Saludos a toda mi familia en Ciudad de México En Ciudad de Phoenix y a toda mi parroquia en San Leonardo ¡Eso! Y el señor David, a ver Yo le quiero mandar saludos primero a mi reina que está allá enfrente Y después a los amigos de Atlanta A los amigos de Houston A todos los fans de las Phoenix Y a todos los mexicanos y que ¡Viva México! ¡Eso! ¿Y por acá a quién tenemos? A Norma, yo quiero mandar saludos a toda mi familia Querétaro, México A mi hermana que hoy cumple años Y a mi familia de aquí de San Antonio Y a San Luis, Missouri ¡Eso! Y a ver Imelda con Enjundia ¿A quién? A la familia que dejé en Dallas Y a mi amiga Daisy Villalobos A mi esposa que está durmiendo en el hotel con mis hijos ¡Saludos! ¡Viva México! ¡Saludos! Ajá, ajá ¿Y a usted a quién le quiere mandar saludos? ¿Cómo se llama primero? Eleonor Vidal Ajá Y yo digo, mucho amor para todos en el mundo ¡Eso! ¡Y viva México! ¡Viva México! ¡Y a bailar se ha dicho! ¡Vengan! ¡Vamos a hacer un trenecito! ¡A bailar, a bailar! ¡Vengan muchachos! ¡Vengan muchachos! ¡Eh! ¡Eh! Ahora sí, con esta Imelda Vamos a ver un adelanto de lo que tenemos preparado para ustedes en esta próxima hora ¡Un nuevo día! Estamos de regreso, amigos, aquí en Un Nuevo Día ¡Ay! Con Ismael, Michael Salgado y toda la gente bonita que me ha acompañado aquí en mi queridísimo San Antonio Quiero agradecer a toda la gente de la estación de KBDA Canal 60 A todo su equipo, muchísimas gracias A la familia que estuvo aquí presente A todos y cada uno de ustedes Lilia, muchísimas gracias por haber estado aquí Cristian y claro, a mi querido Michael Salgado Muchas gracias Gracias por siempre estar presente Felicidades nuevamente al Canal 60 por esos 25 años Y que vengan muchos, pero muchos años más Espero regresar muy pronto aquí a San Antonio, que es mi casa Por lo pronto, muchachos, yo me voy a dar una vuelta Ismael, nos vamos a dar una vuelta por el río Michael, nos vamos a dar una vuelta por el río Bueno, gracias por ese cariño Y bueno, nos vemos Si no llego allá a la casita de Un Nuevo Día Bueno, pues es que me fui de viaje ¡Qué rico!